Tengo que confesar que aunque me duela mi amor ya no vales la pena Con mi orgullo a tus pies me está tocando pagar a mi la condena Mira que casi me juego la vida y hoy solo quiero encontrar la salida Quise olvidar palabras que me decías dime de que servía y si me mentías Hacías que parecieran mis noches días pues por pensar en ti yo no dormía Yo decidí sacarte de mis recuerdos romper todas tus fotos todos los versos Que no quedara nada de esos momentos era mejor pensar que estabas muerto Debo reconocer que aunque yo sufra tan bien sin tu compañía Es mejor aceptar que estar viviendo mi amor en esta agonía Mira que casi me juego la vida y hoy solo quiero encontrar la salida Quise olvidar palabras que me decías dime de que servían si me mentías Hacías que parecieran mis noches días pues por pensar en ti yo no dormía Yo decidí sacarte de mis recuerdos romper todas tus fotos todos los versos Que no quedara nada de esos momentos que no quedara nada de esos momentos Era mejor pensar que estabas muerto Quise olvidar que no quedara nada de esos momentos que no quedara nada de esos momentos Quise olvidar palabras que me decías dime de que servían si me mentías Hacías que parecieran mis noches días pues por pensar en ti yo no dormía Yo decidí sacarte de mis recuerdos romper todas tus fotos todos los versos Que no quedara nada de esos momentos que no quedara nada de esos momentos Era mejor pensar que estabas muerto